Pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poder te temer Y busco una salida para no verme así, ay que lejos de mi lado tu amor está de mi Me pides que te olvide, pero dime como lo puedo hacer Y es que no quiero que me aviso llorar, y aunque lo intento no lo puedo evitar Amor mío, dime como puedo hacer para olvidarte Como algo para borrarte de mi mente Olvidar nuestro pasado, como si nada pasó entre tu y yo Y yo te extraño, y aunque estés cerca de mi Te sigo amando, porque tu recuerdo siempre está presente Y aunque estemos separados, lo daré por vencido nuestro amor Tú te has clavado, dentro de mi corazón Yo a ti te amo, y quiero que te comprendas Música 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 Música